Hola mi gente bella, bienvenidos a nuestro programa favorito de Todo en Uno, el único programa de aquí de República Dominicana que te entrega todos los días lo que se mueve aquí en República Dominicana y a nivel mundial. En esta oportunidad tengo el grandiosísimo placer de estar con Tirano el Crack, un artista venezolano bastante talentoso que hoy en día se encuentra en Europa triunfando por todo lo alto. Bienvenido corazón. ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente de Todo en Uno, gracias por la invitación, gracias por la entrevista y pues súper complacido de estar aquí con ustedes. Qué bien, qué bien. Mira, de verdad que fue un agrado poder contactarnos con tu grupo de producción bastante amables y bueno, de verdad muchísimas gracias por regalarnos este rato tan agradable aquí y pues poder preguntar y saber mucho más de la historia de Tirano. Y para comenzar yo quisiera saber ese origen, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo nace Tirano? Sí, bueno, Tirano como tal, a mí siempre me gustó el arte porque toda mi familia tiene que ver con arte. Tengo familiares artistas tanto en teatro, en televisión, en música. Mi abuela Sonia, que en paz descanse, gran actriz de teatro en nuestro país, súper reconocida. Mi tía Silvia, súper reconocida actriz, mi madre, gran bailarina y actriz de televisión. Toda mi familia está envuelta en arte. Entonces, lógicamente, no podría ser de otra manera. Lógicamente, yo me fui por la rama artística de mi familia, pero lógicamente en estos tiempos las ramas artísticas tienen mucho que ver con la música. Yo siendo una persona joven y escuchando reggaetón y música urbana, pues me fui por el reggaetón y por la música urbana. Muy bien. ¿Y de dónde sale la palabra Tirano? Bueno, Tirano en realidad es la combinación. A mí me dicen Tirano desde muy pequeño porque yo era jugador de juegos en red. La gente que juega contra Strike y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi primer nombre en juegos en red fue Tirano. Y como a mí ya me decían Tirano antes de cantar, antes de todo, simplemente agarré el mismo seudónimo para la música porque ya me conocían así mis amigos más cercanos y lo utilicé para la música. Genial. ¿Y ya cuánto tiempo tienes en esta trayectoria? Bueno, esta trayectoria tiene más de 10 años. Yo tengo más de 10 años haciendo música y como productor, productor audiovisual. Yo además soy productor audiovisual, productor musical, mezclo y masterizo y escribo para otros artistas. Pero te puedo decir que en estos 10 años todo ha sido aprendizaje. Aprendizaje, haciendo todas esas cosas. Y siento que ahora, de todo lo que he aprendido y que sigo aprendiendo día a día, es el momento en que puedo soltar mi máximo nivel a nivel musical. Y por eso es que está pasando lo que está pasando. Qué bien. Mira, yo sé que muchas de las personas que vean esta entrevista se van a reír y porque en algún momento de la vida yo logré conocer a ese muchacho, a ese Tirano y allá en Venezuela, Clara está. Y yo dejé allá esa imagen a un joven soñador, a un joven lleno de proyectos, a un joven que quería más y más y más. Y hoy en día, verte aquí a través de esta vía Zoom, o sea, y verte ya brillando en grande, triunfando, de verdad que se me eriza la piel de ver la diferencia de la última persona que yo vi allá en Venezuela y el Tirano que hoy día en el que te has convertido. De verdad que me alegra muchísimo. Sí, lógicamente, por lo que tú dices también, tiene que ver mucho con lo que te estoy diciendo en este momento, el aprendizaje. Ese Tirano soñador, sí, con muchas ganas y muchas ganas de lograrlo, pero aún en aprendizaje. Y aún sigo en aprendizaje, pero lógicamente la experiencia de los años hacen que hoy en día uno pueda actuar con mejores decisiones, en un nivel mayor. Yo aquí ya no compito en las radios contra artistas locales de Venezuela, por decirlo así de alguna manera. Aquí cuando suena una canción mía, la que viene después es la de J Balvin, la de Wisin Yandel, es más difícil. Hay que sonar a otro nivel. Y entonces hay que estar a ese nivel, a ese nivel internacional. Y eso es lo que estamos intentando hacer para que le guste al público. Claro, y no se trata de una sola cosa. No se trata solamente de la letra, sino de la pista, del videoclip. O sea, son muchas bases las que hay que llenar para poder lograr algo de calidad. Sí, además, los artistas hoy en día, la mayoría, de hecho, vi hoy una entrevista de Farruko en donde decía que él mismo aprendió a grabarse con esto de la cuarentena, porque no podía invitar nadie a su casa por la cuarentena y tal. Entonces, ahora mismo, los artistas son muy completos. Todos ellos se aprendieron a grabarse, a mezclarse, a masterizarse. Además que hoy en día existen equipos que permiten que eso pueda ser así. Antes los aparatos eran unas cajas grandísimas, los racks, que se llaman. O sea, llevarlo para una casa era súper imposible. Ahora todo eso es digital. Entonces, es más fácil que la gente aprenda. Es más fácil que la gente pueda tenerlo, pero aprender es otra cosa. Claro que sí, ¿no? Y que no es un secreto para nadie que la vida a todos y en todos los ámbitos nos ha cambiado y la tecnología hoy se ha adueñado de nuestras vidas y a través de ella podemos lograr muchísimas cosas. Cuéntame, Tirano, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que tú, de toda esta trayectoria que tú tienes, es la que más te ha marcado? Bueno, para mí, yo te voy a decir dos. La primera es poder cantar frente a un público de más de 70 mil personas en las ferias internacionales de Barquisimeto. Ferias en las que participé durante cinco años consecutivos, abriéndoles conciertos a grandes artistas como Don Omar, Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Alexis Fido, Farruko, entre otros. Y tener 70 mil personas enfrente era algo que te llenaba bastante de adrenalina, bastante de energía, pero era difícil. El equipo de producción que yo tenía detrás, bailarines como eran la gente de Big Dance, después a mis propios bailarines como El Negro, Adrián, todos los que hicieron parte de mi grupo, Jesús Freite que se encargaba de la piroteña, Eduardo Valeri de la fotografía, o sea, había ya un equipo ingeniero de sonido. Entonces, ese nivel para mí fue el tope máximo en Venezuela. Y después, venirme a otro país, empezar de nuevo, y poder lograr tener éxito nuevamente, es como mi segundo logro, ¿me entiendes? Claro, claro. Es lograr estar al máximo nivel, y eso nunca pensé que fuera a pasar, porque cuando empecé de nuevo no pensé que llegara a ese nivel, pero aquí estamos. Claro, no es fácil. Y bueno, hay que tener talento para poder lograr eso. Yo recuerdo en una feria de Vargas y Meto, ya que las nombraste, donde ese día yo estaba de espectadora, y le cuento aquí a todos nuestros televidentes, que la feria de Vargas y Meto era lo máximo. O sea, eso era una multitud demasiado grande, se gozaba muchísimo, y recuerdo verte en uno de esos conciertos, donde era un ambiente más que todo como rockero, y entonces tú estabas cantando reggaetón, y yo decía así como que, Dios mío, pero ¿y cómo hicieron esto? Y aún así, el público, siendo rockero, Partimos la tarima. O sea, te aplaudieron, te apuntaron, yo decía, no, él está cantando reggaetón con un público que es de rock, mínimo lo van a pitar. Dije yo. Claro. Y que en eso lo reconoció. Sí, ese día, por cierto, que en estos días salió una reseña, lo que dicen los TVT, cantaba Ana Gabriel de México. Y entonces imagínate, a un artista súper espectacular como Ana Gabriel, de la balada, balada pop, abrirle un reggaetonero como Tirano que Crack. Entonces, pero también ellos combinaron, creo que ese día cantaba Caramelos en Cianuro, o sea, era, era un, algo... Sí, sí, era algo bastante variado. Algo bastante variado, pero con todo y eso, había más de, ese día creo que había más de 50.000 personas, y partimos la tarima, tanto a los baladistas, como a los rockeros, como a los reggaetoneros, y a todo el mundo le gustó. Y esa es una de las cosas que tenía la Feria Internacional de Barquisimeto, fuera del reggaetón, presentó artistas como Ricardo Arjona, espectaculares, como Paulina Rubio, y que yo, en esos eventos... Saludos a Luis Guillandé. Luis Guillandé, estar ahí durante cinco años seguidos, pues para mí me llena mucho, mucho, mucho de orgullo, además que ahí me llenó de mucha experiencia. Entonces, por eso hoy también creo que el camino, en esta segunda oportunidad, ya no digamos que fue fácil, pero ya sabía más o menos por dónde iba la vía. Claro que sí. Y cuéntame también, ¿cuál ha sido ese momento vergonzoso, ese momento duro que te ha tocado vivir, que no ha sido nada fácil? Bueno, primero salir de mi país. Es lo más duro que me ha pasado. Lo más duro ha sido salir de mi país. musicalmente, haber estado en un nivel donde ya se estaban logrando grandes cosas en Venezuela y tener que dejarlo todo por venir a otro país, por buscar una oportunidad nueva donde no sabía si iba a seguir con la música. Claro, y un sitio donde tal vez nadie te conocía igual como ya te conocía en Venezuela. No, igual, nadie me conocía, nadie me conocía. Entonces, es súper, súper, súper difícil poder tener que empezar de nuevo y bueno, yo dejar la familia atrás es lo más complicado. Lo más complicado, combinando profesión y familia, es lo más complicado. Es el, yo creo que lo más duro. Pero también te quiero comentar como anécdota, hablando en lo musical, también en Venezuela, que es donde más he tenido show en mi carrera musical, un momento súper vergonzoso fue que yo estoy cantando en un estado de Yaracuy y mientras yo estoy cantando, una persona le dijo algo a la otra, y empezaron a pelearse, tirarse botellas. Sí, fue espectacular. Yo lo he visto, yo seguí cantando. Y fue encantado. Y yo lo veía todo, veía como pasaban las botellas y se daban durísimos. Eso fue súper extraño, pero me encantó. Y tú así como que, pero ya va, ¿qué está pasando? Exactamente. Echenme en cuenta o escúchenme. Y yo fui un espectador VIP de esa pelea monumental. Mira, ¿te has sentido desmotivado? Sí. Muchísimas veces, muchísimas veces, sobre todo cuando haces las cosas bien y no salen los resultados que tú esperas. Porque uno se crea falsas expectativas de que esto va a ser esto. Y no llega, ¿no? No, uno tiene que ir paso a paso y saber hasta dónde puede llegar. Y el siguiente paso más allá, más allá, más allá. O sea, pero la desmotivación también es parte de este trabajo para hacer las cosas bien la próxima vez. La siguiente mejor, y la siguiente mejor, y la siguiente mejor. Porque siempre se puede hacer mejor. Eso es muy importante. Como dice un padrino mío, esto no se trata de soplar y hacer botellas. Exacto. No se trata de soplar. Esto hay que proponerse, ser constante. Y bueno, de verdad que no es fácil. O sea, son ya más de 10 años. Y fíjate, ahora es que le estás comenzando a ver el real fruto, por así decirlo. Claro. También que en Venezuela las cosas con la música tienen un monopolio muy cerrado en donde todo lo que sale de Caracas y con dinero es lo que suena y es muy cerradito entre esos nombres que sí, Chino y Nacho en su momento, el Escuadrón, ¿sabes? Treo, son un grupo así muy cerrado y entrar en ese núcleo es muy difícil. Y entonces, lógico, uno ganaba dinero dentro de la música, pero no era lo mismo. Por ejemplo, ahora aquí yo estoy en España y aquí se factura en euros. Ya puedo volver a invertir en ese dinero en videos, en música, en pizza. Ya es otra cosa, es otro nivel. Entonces, por eso también las cosas avanzan con otra velocidad. Claro que sí. Aquí nombraste el euro y el equipo de producción pelaron los ojos así como que... Euros que yo no tengo. Por cierto. Por cierto. Tirano, cuéntame, ¿quién produce tus canciones? ¿Producción musical, quieres decir? Eh, la letra, la producción, las pistas... Las letras todas son mías. Las letras todas son mías. Todas son mías. ¿Por qué? A nivel de producción musical, yo he trabajado con distintos productores. En mis principios trabajé con un productor que era el productor de We Are Music, como era Dani Barone. Le mando un saludo a Dani Barone. Siempre fue el productor musical, en general, del estudio We Are Music, en el cual soy dueño actualmente todavía. Entonces, Dani Barone produjo mis primeros productos musicales. Y hoy en día, tengo productores como Castillo Latino, que está en Venezuela todavía. Humo Produce, que es un cubano que está aquí en Tenerife. Y también RM On The Beats, que es un dominicano, por cierto, que me hizo la pista de Viral Challenge, pero que está aquí en Barcelona, España. Él vive aquí en Barcelona, España. Y me hizo ese dembow, que por cierto, mi última canción, Viral Challenge, es un dembow dominicano. Y por supuesto, ¿quién me la iba a producir? Me la tenía que producir un dominicano. Y me la hizo RM On The Beats, que es un dominicano que está aquí en Barcelona. Sí, sí, no, aquí en Dominicana realmente el talento, oye, buenísimo, buenísimo. Y, o sea, me acabas de nombrar que también tienes un estudio de grabación. Sí, sí, tenemos un estudio de grabación, que es We Are Music, ahora We Are Music International. En Venezuela We Are Music, aquí vi We Are Music International, en donde tenemos producción audiovisual, producción musical, grabación, mezcla, masterización, escritura de letras, composición para otros artistas. Y el equipo de trabajo es un equipo muy activo, son grandes artistas, grandes personas creativas. Y, lógicamente, eso hace más fácil que las cosas de tirano en el crack salgan como salgan. Claro que sí, guau. Y entonces, si por lo menos alguien de aquí de República Dominicana quiere contactarse con We Are Music y hacer alguna producción allí, ¿dónde tendrían que entrar? ¿Dónde tendrían que buscar? Sí, en Instagram estamos como arrobawearmusicinternational y el correo es wearmusicinternational arroba gmail.com. Genial, bueno, ya ustedes saben, aquí en pantalla les vamos a estar dejando los datos para todos esos artistas que tienen también el deseo y tienen esos sueños ahí a flor de piel, para que contacten con We Are Music, que realmente es una empresa ya de mucha trayectoria, porque imagínate, ya tantos años, ¿cuánto tiempo tiene We Are Music? We Are Music tiene 14 años. ¡Qué bien! Ahora dime, ¿en qué tú te inspiras para escribir tus canciones? Mira, para mí, durante... todo tiene que ver conmigo, siempre todo tiene que ver con los años. Y he cambiado muchísimas veces mi perspectiva de cómo escribir. De hecho, te digo un secreto, que es que yo ya no escribo canciones. Yo ahora mismo improviso sobre la pista. Y lo que me va gustando se va quedando. Yo voy diciendo lo que me gusta y se va quedando. Según el concepto de la canción, por ejemplo, la canción Te Queda Sola, o La Amenaza, que son una de mis últimas canciones, que hablo de chicas, yo me imagino siempre a la chica en la discoteca cantando esa canción, que es lo que ella quiere escuchar. Yo me la imagino cantándola y gritándosela así al DJ o a su amiga que la tiene enfrente. Exacto. Yo me meto en su mente e improviso algo directamente. Y lo que va saliendo, y si me gusta, se va quedando. Yo más nunca escribí una canción. Antes sí, antes escribía. Y puede ser si yo... Bueno, yo creo que es como más difícil, porque... O sea, te salió, pero entonces... En cambio, si lo escribes, lo tienes ahí, bueno, ok, déjame revisar, a ver qué otra cosa le puedo agregar. Sí, sí, depende, porque como cuando grabo ya me escucho directamente y me gusta la melodía. Además que escribo, hago la melodía directamente, o sea, cuando improviso, de una vez lo hago con la melodía, que me imagino, o a veces tarareo la melodía, que me gusta, la, 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 y después le agrego letra a esa melodía que tarareé, ¿me entiendes? Pero de escribir, 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 ya hace tiempo que no escribo, pero si es para otra persona, sí me toca escribir, escribo, no sé qué, porque no todo el mundo tiene el mismo flow, entonces tengo que cambiar el flow, escribir de otra manera, pero las cosas que son mías, 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 las improviso directamente. Y cuéntame, ¿con qué artista te gustaría hacer un pituri o compartir alguna nueva canción? En este momento, en este momento, yo creo que con el alfa de Dominicana, en este momento es el artista del momento, es el rey del stream, es el rey de YouTube, es el rey del dembow, el dembow la está partiendo a nivel mundial, la está partiendo a nivel mundial, por eso hice un dembow, y además el dembow que la está partiendo a nivel mundial, está como cuando el reggaetón, cuando salió ese disco para el mundo de Wisin Yandel, ese disco barrio fino de Yankee que venía con esa fuerza, y que sé que va a explotar, bueno, mira ahora, el alfa grabó con Black Eyed Peas, un artista súper internacional, súper importante a nivel mundial, y se grabó con Black Eyed Peas, entonces yo quiero, le pido permiso a los dominicanos, para que me sigan dejando grabar dembow, y yo quiero aprovechar esa oleada del dembow, yo voy a seguir haciendo reggaetón, porque mi flow reggaetonero no me lo va a quitar nadie, además que... Eso te iba a preguntar, o sea, ¿vas a abandonar el reggaetón? No, 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 yo tengo, de hecho tengo ya más de cinco temas en reggaetón listos, que pueden salir en cualquier momento, pero como esta oleada del dembow ha salido y está dando el palo a nivel mundial, no quiero, quiero ser parte de esa oleada, así yo no sea dominicano, pero quiero ser parte de esa oleada. Sí, así es. Bueno, yo debo confesarte que yo cuando llegué aquí a República Dominicana, yo escuchaba el dembow y yo me quedaba así como que... Este, bueno. Pero ya con el tiempo, yo escucho un dembow y ya empiezo... O sea, me lo gozo, me lo disfruto y como estabas diciendo, o sea, es lo que está en el momento y se goza, se disfruta y es bastante rico. Y es que eso es lo que tiene el dembow además, que a la persona que no le gusta está sentado en la silla y está con la piernita tan, tan y moviéndose. Así no le guste, tiene un ritmo brutal, brutal, además sus letras son súper pegajosas porque se repiten y toma, 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 dale, tan, tan. Vámonos para Singapur, 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 Singapur. Entonces, mira, el dembow es espectacular. Claro que sí. Y bueno, por lo menos esta producción que hiciste de Viral Challenge, mira, me encantó. Debo confesarte que quedé así como que... Y después de que ya la escuché, vi el video, me quedé con el... Nada, nada, con la cancioncita pegada y o sea, es demasiado pegajosa y uno está así sin hacer nada, como que el señor era lejos y a uno le llega el tacatac, o sea, es súper, súper pegajosa. De verdad que felicidad por esta producción. Muchas gracias. Justamente Viral Challenge, yo puedo decir que tiene una combinación de lo que yo hago con el reggaetón a como es el dembow, porque yo no tengo una palabra que se repita, como por ejemplo yo no digo Viral, 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 sino es el... La, 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 la... Es la melodía que se repite, pero la palabra, la palabra no. Y entonces, ¿cómo rebotan esas nalgotas? Eso es la... Nalgotas. Eso es. Pocotan. Buenísima. Mira, yo quiero que le dejes un mensaje a todos los jóvenes que están en este momento como estuviste tú hace muchos años atrás, con esos sueños llenos de proyectos, llenos de muchos retos y que ya se encuentran en una situación bastante difícil por todo lo que a nivel mundial estamos viviendo. Yo quiero que les dejes un mensaje a todas esas personas. Bueno, yo, mi mensaje, el mensaje, el mejor mensaje que les puedo dar es que sea lo que sea, que sea su objetivo, su sueño, o sea, el deporte, la música, algún tipo de profesión en especial, como la medicina, lo que sea. No te quites. El mensaje es la constancia, la dedicación, la disciplina. No te quites. Y que sepas que vas a tener tropiezos, que vas a caer, que vas a fallar. No importa. Levántate y sigue que lo vas a conseguir. Claro que sí, claro que sí. De verdad, desde aquí de República Dominicana, te aplaudo de pie, tirano, porque de verdad que ha sido una trayectoria bastante linda, bastante, con muchísimo esfuerzo. Y como te dije al principio, me encanta y se me eriza la piel de solamente recordar aquel tirano que yo conocí, lleno de sueños, y ver ahora esta nueva imagen, este nuevo hombre ya con, o sea, lleno de experiencias. De verdad que muchísimas gracias también por dedicarnos este rato tan agradable aquí en De Todo en Uno. Y pues bueno, esperamos la próxima producción ser nosotros partícipes del estreno, de estar allí pegaditos contigo. Y pues muchas bendiciones desde aquí de Tierra Visión, Canal 14. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder abrirme las puertas y estar aquí, poder mostrar mi música, poder hablar con ustedes, de poder entrar a República Dominicana por medio de Tierra Visión, por medio de Todo en Uno, por medio de ti. Súper agradecido. Espero que les guste todo lo que salga de Tirano en el Crack. Y yo les propongo que el próximo estreno de Tirano en el Crack, antes de que salga en cualquier plataforma, lo tengan ustedes en Tierra Visión Primera. Buenísimo, ya estás comprometido con nosotros. Y bueno, mi gente, ya ustedes saben que pueden seguir a Tirano en Instagram, arroba Tirano, ¿verdad? Tirano el Crack. Arroba Tirano con K al final. Arroba Tirano con K al final. Aquí se los vamos a dejar en pantalla. Y espero que hayan disfrutado y gozado de esta maravillosa entrevista. Y no se despeguen, porque todavía queda muchísimo más de este deliciosísimo programa de Todo en Uno. Un abrazo gigante. Nos vemos. Se puso frente a la cámara con su cara en maldébola. Una falda bien criminal movió la nalga de aquí pa' allá y se volvió viral. En todas partes explotaron las redes al ver ese culo meneando. Se preguntaban de todos los países qué es lo que está pasando. Rebota, como dice Guayna, hey. Mueve esa nargota que aquí te gusta la vaina. Tendencia, la han visto en Taiwán. Famosa como Kardashian. A ella le gusta que todos la vean. Cuando menea, cuando se mueve así. Y esperando que ella baile para mí. Cómo rebota en esa nalgota. Nalgota. Bota. Esa nalgota. Cómo rebota en esa nalgota. Nalgota. Bota. 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 Se volvió viral. Bota. Se volvió viral. Se volvió viral. Se volvió viral. Se volvió viral hasta que quema. Y yo tengo toda la compas imitando to mis temas. Pero yo no tengo problema. Ellos son los que pasan las penas. Bota. Buena, tú estás bien buena, el plato favorito de mi cena Yo a ti te como y si eres ajena, ese es su problema A ella le gusta que todos la vean cuando menea, cuando se mueve así Y esperando que ella baile para mí Cómo rebotan esas nalgotas, nalgotas, bopopopota Esa nalgota, cómo rebotan esas nalgotas, nalgotas Bopopopota Y se volvió a mirar 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 Tirano que el crack RM on the beat Ale, tu nuevo ídolo Rosela Estamos en Victoria We are Music International Cómo rebotan esas nalgotas, nalgota, bopopopota Esa nalgota Cómo rebotan esas nalgotas, nalgota, bopopopota Esa nalgota, bopopopota Sevolvió a mirar Talvez puts a mirar Sevolvió a mirar TReal